Bueno, pues ando en un lugar que se llama Erongarícuaro, acá en Michoacán, les quiero compartir un poco de lo que estoy haciendo por acá, acá estoy en medio del pinche bosque, así en medio de la nada, es un lugar de 33 hectáreas aproximadamente, que pues básicamente es puro bosque, hay unas cuantas cabañas y cosas así, aquí lo que se está desarrollando es un proyecto bien perrón de una comunidad autosustentable, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que se viva de una manera más natural y no seamos como pues esclavos tanto del sistema o de un sistema no tan culero por lo menos, y pues mandar como un poco a la verga todas esas concepciones de la pertenencia, del capitalismo y de demás mierdas, obviamente pues no puedes así como salirte y ya, ¿no? Se acabaron todos los problemas, pero pues aquí de menos es un proyecto que se está intentando pues construir algo nuevo, hacer algo. Un poquito hablando de lo que es la seguridad en Michoacán, pues a mí mucha gente me decía que anduviera con mucho cuidado y que Michoacán está bien culero y su puta madre, pero pues la neta es que pues llegué por carreteras bien acá, bien culeronas, con vistas bien chidas, eso sí, pero pues yo no vi ningún solo pedo, la neta solo he visto una pinche patrulla de ayer en la mañana que agarré el camino para acá a hoy, domingo, por la tarde, solo he visto una patrulla, no he visto que nadie la haga de pedo, no está la situación, a lo mejor como la quieren pintar los medios de comunicación o como la gente creemos que está, la verdad es que está bastante tranquilo. En ese tenor pues también con la gente, pues obviamente yo llegué aquí sin saber dónde putas eran y absolutamente nada, pero la gente ha sido bien pinche amable, desde que llegué les dije, en él pues voy para tal lado, llegué a Páscuaro, en el camión de Guadalajara llegué a Páscuaro, y desde que llegué a Páscuaro, que está bien precioso, dense una vuelta por allá, la verdad es que la gente ha sido bien amable, todo mundo, o sea, la neta es que llegué bien mugroso y así, como bien tumbadillo y su puta madre, pero la gente en lugar de espantarse ni nada, amablemente me trataba, así que dices, güey, pues qué pedo, o sea, esto en las ciudades no sucede, te mandan a la verga en breve, y pues aquí la gente es bien amable en todos los sentidos, de hecho, pues antes de llegar yo aquí a esta comunidad, o a este proyecto de comunidad, ya me ofrecieron en otros lados, en otros ranchos, personas así como de Nel, pues aquí no hay pedo, o sea, si trabajas chido, si haces algo, aquí hay un lugar para quien quiera venir, o sea, la gente aquí es bien amable, y pues ya conocí señores, señoras, gente de aquí del lugar que, pues me invitaron y me ofrecieron, ya hasta que me dijeron, no, pues si te está yendo mal allá, o si no la armas, o si ya no te gusta, o qué pedo, pues vente acá a mi rancho, aquí siempre la gente tiene un taco que comerse, o sea, la gente es bien amable, y siempre te abren las puertas de su casa, y siendo un pinche desconocido y llegando así todo mugroso, entonces la neta creo que eso es algo digno de considerar, porque eso es algo que por lo menos mi experiencia no me ha dado en ninguna puta ciudad, la visión, cuál es la visión de aquí, de este proyecto, pues es el proyecto de un gringo que se llama Brian Fay, ahí pues les voy a estar pasando un poco de información al respecto, aquí se llama Bosque Village, y lo que se intenta es eso, que este lugar, que son 33 hectáreas de bosque, sea una comunidad autosustentable, que cuente con todas las necesidades básicas que los humanos necesitamos, pero pues necesidades básicas, pues es eso, necesidades básicas, no pendejadas para vivir como pinches gordos de Wally, y pues está chido, ahorita la participación que yo voy a tener, pues es tanto hacer trabajo físico como tal, o sea, hay que arreglar unos cuantos caminos, hay que hacer cosas, obviamente es más difícil lo que se tiene que hacer para vivir de una manera natural, porque no estamos acostumbrados a ello, que lo que se tiene que hacer en una ciudad, ¿no?, que pues vas, haces un trabajo, te pagan una feria, y pues para lo que te alcance, si no te alcanza, pues te la pelas a la verga, pero pues aquí hay muchas más cosas que hacer, de momento este proyecto lo que estamos intentando, bueno, lo que se está intentando y que ahora yo me hago parte, pues es llevarlo a más personas, mostrarles la forma de vida que se puede tener, de una manera pues más natural, o sea, si tenemos luz y hay cosas como agua y esas cosas, pero pues la captación, el agua es de captación de lluvia, la luz, hay unos cuantos paneles solares, entonces tenemos luz como, pues en el día, o sea, si hay sol tenemos luz, si no hay sol nos la pelamos, pero está chido, la verdad es que es un proyecto bastante interesante, de hecho aquí tengo asignada una cabaña, y está bastante chido, estoy yo solo en esa cabaña, y pues ahí el tiempo que esté participando yo en este proyecto, aunque no se me hace como, pues no sé, no soy como tan de compartir las cosas que hago en mi vida o así, pues parte de este proyecto es eso, es compartir y es llevar a la gente la idea, ¿no?, del cómo vivir de una manera diferente, de una manera respetuosa de la naturaleza, y pues no andarse pasando de verga, explotando el planeta de maneras innecesarias, por pendejadas que no necesitamos, entonces pues ya les estaré subiendo más videos, y les estaré explicando un poco más de las cosas y de los proyectos pues individuales que se hacen aquí, no tanto individuales, sino pues de los pequeños proyectos que mantienen el proyecto mayor, y ya pues si alguien tiene alguna duda o le late el pedo, quiere más información, pues sin pedos yo les explico ya en lo particular, y pues ahí les estaré subiendo más, pues más cagada, y pues chido.